Aún te sigo imaginando hoy, la nota me sube Mi cama quiere que vuelvas Tírame al directo, sé que tú recuerdas Cuando me gritabas Sabiendo que era el único que te llevaba A lugares donde otros no lo hacías Llámame que yo te caigo Que tu cuerpo y el mío hicieron un contrato Quien te quiera comer, dile que no va a poder Tus posiciones nadie la va a saber No juro que lo estés pensando Dime que me iré volando Llámame que yo te caigo Damora y te prendo el switch Mami es que tenemos la cone Como Lilo y Stitch Pensando que por ti no iba a sufrir Me tiene desesperado Y yo locao por repetirlo Todavía no lo asimilo La tranquilidad fue un doble filo El de M explotado, varios culos de pichao Pero como otra no lo asimilo Pero como otra no me consigo Que tu cuerpo y el mío hicieron un contrato Quien te quiera comer, dile que no va a poder Tus posiciones nadie la va a saber Yeah, no dudo que lo estás pensando Ah, 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 ah Dime que me iré volando Tranquila, que no soy de roncar Pero sabes que te lo hago fenomenal No plastic, mami, todo natural Ropa en chatelín Y tu feeling casual Puesta pa' quemar Yo sé que como tú no hay ninguna Te llevo pa' el espacio y tú me pagas la luna Con ese booty yo me pongo psycho Llama al 4-2-2 y de una yo te caigo Tú eres mi Mari y yo soy tu Marley Toda nena mala dura como Carly Ella está suelta pa' mí como mi Nike Siempre volvemos como Travis y Kylie Llámame que yo te caigo Ah, 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 ah Que tu cuerpo y el mío hicieron un contrato Ah, 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 ah Quien te quiera comer, dile que no va a poder Tus posiciones nadie la va a saber Yeah, no dudo que lo estás pensando Ah, ah, ah Dime que me iré volando Yeah Yeah Yeah, D Rebel Boy Rebel Boy Vení Meléndez Bueno, vení Alcia All this beat got me crazy Bebecita Music Yo se Yo se No se Ya ver ya No se Yo se Lo escribo